Bienvenidos y bienvenidas a Mente Consciente. ¿Por qué, a pesar de sus esfuerzos, muchas personas no logran atraer lo que realmente necesitan en sus vidas? ¿Por qué la ley de atracción parece funcionar para algunos, pero no para otros? Hoy nos embarcaremos en un viaje transformador hacia la abundancia y el éxito. ¿Por qué? Quédate hasta el final si quieres provocar un cambio en tu forma de pedir al universo y visualizar tu futuro. La respuesta a estas interrogantes se encuentra en un campo fascinante y a menudo malentendido. La física cuántica Inspirándonos en las enseñanzas de Joe Dispenza, hoy desentrañaremos cómo nuestras mentes pueden ser verdaderas herramientas para manifestar riqueza y cómo. A través de la comprensión y aplicación de principios cuánticos, podemos transformar nuestras vidas. La ley de atracción no es sólo un deseo mágico, es un principio que cuando se entiende y se aplica correctamente, puede llevarnos a una realidad de abundancia y prosperidad. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Y cómo podemos alinear nuestra mente con este poderoso principio? Escribe qué te gustaría manifestar o atraer en los comentarios y empecemos este cambio. En esta meditación, te guiaré a través de los conceptos clave de la física cuántica de una manera simple y comprensible, mostrándote cómo aplicar estos principios para cambiar tu mentalidad y convertirla en una mente millonaria. Prepárate para abrir tu mente a nuevas posibilidades y para comenzar a atraer lo que verdaderamente deseas y mereces. Ahora que hemos despertado nuestra curiosidad sobre cómo nuestras mentes pueden influir en nuestra realidad, es momento de explorar algunos principios básicos de la física cuántica que nos ayudarán en este viaje hacia la transformación. La física cuántica, en su esencia, nos enseña que la realidad no es tan fija y determinada como solemos pensar. En cambio, es un campo de infinitas posibilidades. Cada pensamiento, cada intención que tenemos, actúa como una onda en este campo, influenciando y dando forma a nuestra experiencia de la realidad. El primer principio, el principio de la posibilidad. En el mundo cuántico, cada deseo o sueño que tienes ya existe como una posibilidad. Para entender esto mejor, imaginemos que tu mente es como un potente radio capaz de sintonizar distintas frecuencias. Cada frecuencia representa una realidad diferente, una posibilidad distinta. Supongamos que deseas alcanzar la riqueza. En el espectro cuántico, ya existe una versión de ti que ha alcanzado esa riqueza, viviendo en la realidad que deseas. Esta versión de ti piensa, siente y actúa de manera diferente a tu estado actual, sintonizando una frecuencia distinta. Imagina que en esta realidad, tú manejas tus finanzas con sabiduría, tomas decisiones inteligentes de inversión y atraes oportunidades de prosperidad. Quizás en esta versión, te ves negociando grandes acuerdos, administrando un negocio exitoso o recibiendo ingresos de fuentes que actualmente no imaginas. El desafío es cómo sintonizas tu mente y emociones actuales para alinearte con esta frecuencia de riqueza. Aquí es donde entra en juego el poder de la intención y la visualización. Al imaginar y sentirte viviendo en esa realidad, comienzas a alinear tus pensamientos y emociones con esa posibilidad. No se trata de forzar la creación de la riqueza, sino de permitir que esa realidad, que ya existe en el campo de posibilidades, se manifieste en tu vida. Al sostener esta imagen y sentirla como real, gradualmente comienzas a pensar y actuar como lo haría tu versión rica. Este cambio en tu frecuencia mental y emocional es lo que te permite acceder y manifestar esa posibilidad en tu realidad física. Profundicemos en el segundo principio. Este principio se basa en la idea de que nuestra conciencia tiene el poder de afectar y cambiar nuestra realidad. En términos de física cuántica, lo que observamos y cómo lo observamos puede influir en el comportamiento de las partículas a nivel cuántico. El observador influye en lo observado. En el mundo cuántico se ha observado que las partículas pueden comportarse de manera diferente dependiendo de si están siendo observadas o no. Aplicando esto a nuestra vida, la manera en que percibimos nuestras circunstancias, sueños y desafíos tiene un impacto significativo en cómo estos se manifiestan. una herramienta poderosa en este proceso es la visualización. al visualizar conscientemente lo que deseamos no sólo estamos creando una imagen mental, estamos de hecho influenciando la probabilidad de que esa realidad se materialice. imaginemos que deseas mejorar tu salud. Según este principio comienzas por visualizar tu cuerpo sano y fuerte. Te imaginas realizando actividades con energía y vitalidad. esta visualización no es sólo un ejercicio de fantasía. Estás en esencia reconfigurando tu campo de posibilidades. Al enfocarte en la salud y no en la enfermedad estás observando y por lo tanto incrementando la probabilidad de vivir en un estado de bienestar. Para que esta observación sea efectiva es crucial que tus emociones estén en sintonía con tus visualizaciones. Sentir la alegría la gratitud o el entusiasmo por tu salud futura intensifica intensifica la influencia de tus observaciones. Esto crea una resonancia que puede alterar tu estado físico y mental hacia el estado deseado. Ahora vamos a centrarnos en la expansión del tercer principio. la coherencia del corazón y la mente. El tercer principio la coherencia del corazón y la mente es fundamental para entender cómo nuestros pensamientos y emociones trabajan juntos para crear nuestra realidad. este principio se basa en la idea de que para manifestar efectivamente nuestros deseos nuestros pensamientos la mente y nuestras emociones el corazón deben estar en un estado de alineación y armonía. entendiendo la coherencia la coherencia se refiere a un estado en el cual nuestras intenciones mentales y nuestras emociones están sincronizadas y unificadas. es como si el corazón y la mente cantaran la misma melodía. Cuando este alineamiento ocurre somos capaces de enviar señales claras y poderosas al universo lo que facilita la manifestación de nuestros deseos el poder de la emoción las emociones juegan un papel crucial aquí no basta con solo pensar en lo que deseamos debemos sentirlo como si ya fuera una realidad por ejemplo si tu deseo es encontrar una pareja amorosa no solo debes visualizarlo sino también sentir la alegría el amor y la gratitud como si esa persona ya estuviera en tu vida supongamos que deseas manifestar abundancia financiera comienzas por formar una imagen clara en tu mente de lo que significa esta abundancia para ti puede ser tener una cuenta bancaria saludable estar libre de deudas o poder permitirte lujos y comodidades al mismo tiempo es esencial cultivar sentimientos de prosperidad seguridad y gratitud como si ya estuvieras experimentando esta abundancia este alineamiento emocional refuerza tu intención mental creando un campo de energía coherente que atrae estas experiencias a tu vida algunas técnicas para alcanzar esta coherencia incluyen la meditación la visualización guiada y la práctica de la gratitud estas prácticas ayudan a calmar la mente y a generar emociones positivas creando así un estado de coherencia ahora vamos a ponerlo en práctica cierra tus ojos con suavidad y enfócate en tu respiración inhala profundamente y siente como el aire llena tus pulmones trayendo consigo calma y claridad al exhalar libera cualquier tensión o pensamiento que te distraiga con cada respiración permítete adentrarte más en un estado de serenidad y presencia ahora mientras continúas respirando con profundidad y regularidad centra tu atención en la idea de que en el universo cuántico todo lo que deseas es posible cada inhalación es como abrir una puerta a un campo de infinitas posibilidades donde cada sueño y cada aspiración que tienes ya existe en alguna forma al inhalar imagina que estás atrayendo hacia ti la energía de la abundancia visualiza esta energía como una luz brillante y cálida que envuelve todo tu ser siente como esta luz representa las innumerables posibilidades que te ofrece el universo con cada exhalación libera cualquier duda o incertidumbre que haya en ti imagina estas inseguridades desvaneciéndose dejándote lleno de confianza y esperanza centra ahora tu atención en lo que deseas manifestar si tu objetivo es la abundancia financiera visualiza con claridad lo que esto significa para ti ve en tu mente los detalles específicos de tu vida con esta abundancia una cuenta bancaria próspera la libertad de disfrutar de tus pasiones la seguridad de tener recursos suficientes con cada inhalación siente como estas imágenes se hacen más vivas y reales en tu mente la libertad en tu mente Pero no es solo la visualización lo que importa. Debes sentir la realidad de estas imágenes. Siente la alegría, la gratitud y la seguridad que vienen con esta abundancia. Estas emociones son el lenguaje del universo cuántico. Son ellas las que atraen tus deseos hacia tu realidad. Al experimentar estas emociones profundamente, estás alineando tu corazón y tu mente con la frecuencia de la abundancia. Mantén esta imagen y estas emociones en tu conciencia mientras respiras con calma y profundidad. Con cada respiración estás fortaleciendo tu conexión con el campo de posibilidades, acercándote cada vez más a la manifestación de tus sueños. Continúa respirando profundamente y con cada exhalación. Siente cómo te relajas más y más. Ahora que estás en un estado de relajación y apertura, vamos a comenzar un ejercicio de visualización creativa, utilizando los principios de la física cuántica para manifestar tus deseos. Imagina que estás parado en el borde de un vasto universo de posibilidades. Este lugar es el campo cuántico, donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Aquí, cada sueño y cada deseo que tienes es real en alguna forma. Mientras estás en este espacio, piensa en lo que deseas manifestar en tu vida. Puede ser algo material, como una casa, o un coche, o algo inmaterial, como amor o salud. Sea lo que sea, forma una imagen clara de este deseo en tu mente. Ahora, visualiza que este deseo se presenta ante ti como una esfera de luz. Esta esfera contiene la esencia de tu deseo, brillando con posibilidad y potencial. Observa su color, su brillo, siente su energía. Esta esfera es una representación cuántica de tu deseo, existiendo en el reino de lo posible. Acércate a la esfera y toma conciencia de cómo se siente estar en su presencia. ¿Qué emociones surgen en ti? Alegría, gratitud, emoción. Permite que estas emociones fluyan libremente y llena tu ser. Ahora, extiende tus manos y toca la esfera. Al hacerlo, siente cómo la energía de tu deseo fluye hacia ti. Imagina que esta energía se infunde en cada célula de tu cuerpo, alineando tu ser entero con la vibración de tu deseo. Mientras continúas tocando la esfera, comienza a imaginar que tu deseo se está manifestando en tu vida. Visualiza los detalles de cómo se materializa este deseo. Si es una casa, imagina cómo te sientes al caminar por sus habitaciones. Si es amor, imagina la sensación de conexión, de felicidad y comprensión compartida. Mantén esta visualización durante unos minutos, permitiendo que la imagen y las emociones asociadas se arraiguen profundamente en tu conciencia. Recuerda, en este campo cuántico, lo que sientes y visualizas está enviando ondas de energía al universo. Ondas que atraen y crean tu realidad. Para finalizar, suelta lentamente la esfera de luz, llevando contigo la sensación de que tu deseo ya está en camino hacia ti. Con cada respiración, regresa lentamente a tu conciencia del lugar donde te encuentras, pero manteniendo la conexión con esa sensación de certeza y anticipación positiva. Ahora, repite estas afirmaciones positivas en tu mente. No las juzgues. Simplemente, siéntelas como que forman parte de tu ser. Yo soy un refugio de sabiduría, siempre dispuesto a aprender y crecer a partir de cada experiencia. Yo soy un ser de amor infinito, extendiendo compasión y comprensión a todos los seres que encuentro. Yo soy un ejemplo de gracia y dignidad, moviéndome por el mundo con respeto por mí mismo y por los demás. Yo soy una expresión de creatividad desbordante, encontrando la belleza en la creación y la innovación. Yo soy la personificación de la salud y el bienestar, honrando mi cuerpo con el cuidado y la nutrición que merece. Yo soy un maestro de la paciencia, acogiendo la espera como una oportunidad para el crecimiento y la reflexión. Yo soy una voz de tranquilidad, manteniendo la calma y la claridad cuando los demás están perdidos. Yo soy un estandarte de la esperanza, inspirando a otros a mantener la fe en tiempos de incertidumbre. Yo soy un faro de alegría, irradiando felicidad y levantando los espíritus de quienes me rodean. Yo soy una fuerza de la naturaleza, poderoso y adaptable, capaz de vivir. Yo soy un defensor de la verdad y la integridad, viviendo mi vida con honestidad y autenticidad. Yo soy un campeón de la justicia, luchando por la equidad y la igualdad para todos. Yo soy un guardián de mi propio destino, tomando decisiones conscientes que reflejan mis verdaderos deseos y aspiraciones. Yo soy un río de generosidad, compartiendo mi tiempo, energía y recursos con aquellos que lo necesitan. Yo soy un hacedor de paz, buscando resolver conflictos y promover la armonía en mi entorno. Yo soy un amante de la vida, abrazando cada nuevo día con entusiasmo y aprecio. Yo soy un modelo a seguir, viviendo de manera que inspire y motive a los demás a alcanzar su máximo potencial. Yo soy un viajero del tiempo, sabiendo que mi pasado me ha formado pero no me define. Y mi futuro está lleno de posibilidades infinitas. Yo soy un espejo de bondad, reflejando actos de amabilidad en mi comportamiento diario. Yo soy un cultivador de relaciones significativas, profundizando conexiones con familiares, amigos y colegas. Yo soy un espíritu aventurero, buscando nuevas experiencias que expandan mi comprensión del mundo. Yo soy un oasis de calma, proporcionando un lugar seguro para mí y para aquellos que necesitan descanso y rejuvenecimiento. Yo soy un líder nato, guiando con empatía y tomando decisiones que benefician al colectivo. Yo soy un aprendiz eterno, abrazando cada lección que la vida me ofrece. Yo soy un arquitecto de mi realidad, construyendo cuidadosamente una vida de significado y propósito. Yo soy un custodio de la tierra, protegiendo y preservando nuestro planeta para las generaciones futuras. Yo soy una encarnación de la resiliencia, siempre recuperándome más fuerte y sabio después de los desafíos. Yo soy un caleidoscopio de emociones, permitiéndome sentir plenamente y vivir con pasión. Yo soy un explorador de mi mundo interior, entendiendo que el autoconocimiento es la llave para una vida plena. Yo soy un guardián del conocimiento, valorando la educación y el aprendizaje como pilares de mi existencia. Yo soy un amante del conocimiento, apreciando y creando belleza en todas sus formas. Yo soy un guerrero de la luz, combatiendo la oscuridad con mi presencia luminosa y acciones. Yo soy un embajador de la gratitud, reconociendo y agradeciendo las bendiciones de cada día. Yo soy un símbolo de unidad, reconociendo que todos estamos conectados y que cada acción tiene un impacto. Yo soy un danzante en la lluvia, encontrando alegría y libertad, incluso en las tormentas de la vida. Yo soy un poeta de la vida cotidiana, encontrando rima y razón en los momentos más simples. Yo soy un visionario, mirando más allá del horizonte para imaginar lo que aún no se ha realizado. Yo soy un ingeniero de puentes, cerrando la brecha entre las diferencias y fomentando la comprensión mutua. Yo soy un sanador de corazones, ofreciendo consuelo y curación a través de mis palabras y acciones. Yo soy un refugio de seguridad para aquellos en la tormenta, ofreciendo mi presencia como un puerto de tranquilidad. Yo soy un artista de la vida cotidiana, pintando mi vida con los colores vibrantes de la experiencia. Yo soy un tejedor de sueños, hilando las fibras de mis aspiraciones en una realidad tangible. Yo soy un escultor de mi ser, moldeando mi carácter con las herramientas del esfuerzo y la perseverancia. Yo soy un jardinero de mi alma, cultivando cualidades como la paciencia, la bondad y el amor. Yo soy un cantante de mi propia canción, entonando mi verdad con claridad y convicción. Yo soy un orador de mi propia verdad, proclamando mi narrativa con confianza y autenticidad. Yo soy un constructor de mi felicidad, reconociendo que la alegría es una creación interna, no una búsqueda externa. Yo soy un conductor de cambio positivo, energizando e inspirando a los que me rodean para mejorar el mundo. Yo soy un aficionado a la belleza en todas sus formas, celebrando la maravilla en lo ordinario y lo extraordinario. Yo soy un fiel amigo, valorando y nutriendo las relaciones que enriquecen mi vida y la de otros. Yo soy un ser humano completo, aceptando todas mis facetas y abrazando mi complejidad. Yo soy un ser de luz celestial, iluminando mi camino y el de otros con mi presencia y perspicacia. Yo soy un amante del silencio, encontrando en los momentos de quietud una fuente de gran poder y revelación. Yo soy un promotor de la salud mental, priorizando el bienestar psicológico mío y de los que me rodean. Yo soy un pionero de nuevas fronteras, atreviéndome a ir donde otros pueden dudar. Yo soy un coleccionista de experiencias, valorando cada momento vivido como un tesoro. Yo soy un curador de mi propia vida, eligiendo conscientemente lo que alimenta mi espíritu y cuerpo. Yo soy un observador atento, viendo las señales y las lecciones en los patrones de la vida. Yo soy un capitán en el mar de la vida, navegando con propósito y adaptándome a las corrientes cambiantes. Yo soy un refugio de tranquilidad en un mundo agitado, manteniendo la calma en todas las circunstancias. Yo soy un faro de serenidad, irradiando paz a todos los que me rodean. Yo soy el amor en acción, mostrando compasión y cuidado en cada interacción. Yo soy un maestro en mi arte, dominando mis habilidades con cada día que pasa. Yo soy un eterno estudiante de la vida, siempre aprendiendo y creciendo. Yo soy un reflejo pensativo de la vida, considerando siempre el impacto de mis acciones. Yo soy un ser considerado, poniendo siempre el bienestar de los demás junto al mío. Yo soy un comunicador elocuente, expresando mis pensamientos con claridad y convicción. Yo soy un individuo articulado, compartiendo mis ideas con fluidez y gracia. Yo soy una fuerza de importancia en este mundo, sabiendo que mi presencia tiene un propósito significativo. Yo soy una fuerza de la vida, inspirando a otros con mi ejemplo y mis acciones. Yo soy un ser necesario y deseado, contribuyendo al mundo de maneras únicas. Yo soy un alma preciosa, valorando mi vida y las experiencias que me ofrece. Yo soy un visionario, viendo posibilidades donde otros ven límites. Yo soy el arquitecto de mi futuro, construyendo con esperanza y planes sólidos. Yo soy un individuo atento, consciente de las necesidades y sentimientos de los demás. Yo soy meticuloso en mis esfuerzos, prestando atención a los detalles que importan. Yo soy digno de admiración, viviendo mi vida de manera que inspire a otros. Yo soy un comunicador persuasivo, transmitiendo mis pensamientos con pasión y poder persuasivo. Yo soy la personificación del estilo, llevando mi esencia única a todo lo que hago. Yo soy la gracia, moviéndome por la vida con facilidad y belleza. Yo soy un buen ejemplo para los demás, viviendo con integridad y honor. Yo soy el equilibrio perfecto entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Yo soy un defensor de la justicia, luchando siempre por lo que es correcto y verdadero. Yo soy la imparcialidad en persona, juzgando las situaciones y a las personas de manera justa. Yo soy un padre ejemplar, ofreciendo amor, guía y protección a mis hijos. Yo soy un hijo dedicado, honrando a mis padres y su legado. Yo soy un hermano amoroso, compartiendo un vínculo inquebrantable con mis hermanos y hermanas. Yo soy un socio comprensivo, construyendo relaciones basadas en la confianza y el apoyo mutuo. Yo soy un ciudadano responsable, contribuyendo al bienestar de mi comunidad y mi país. Yo soy una fuente de actividad, siempre en movimiento y logrando mis metas. Yo soy un ser renovado cada día, dejando atrás el pasado, y abrazando el presente. Yo soy la personificación de la juventud, manteniendo mi corazón y mi mente abiertos a nuevas experiencias. Yo soy un espíritu eterno, sabiendo que mi esencia trasciende el tiempo y el espacio. Yo soy un refugio. Yo soy un refugio de sabiduría, siempre dispuesto a aprender y crecer a partir de cada experiencia. Yo soy un ser de amor infinito, extendiendo compasión y comprensión a todos los seres que encuentro. Yo soy un ejemplo de gracia y dignidad, moviéndome por el mundo con respeto por mí mismo y por los demás. Yo soy una expresión de creatividad desbordante, encontrando la belleza en la creación y la innovación. Yo soy la personificación de la salud y el bienestar, honrando mi cuerpo con el cuidado y la nutrición que merece. Yo soy un maestro de paciencia, acogiendo la espera como una oportunidad para el crecimiento y la reflexión. Yo soy una voz de tranquilidad en medio del caos, manteniendo la calma y la claridad cuando los demás están perdidos. Yo soy un estandarte de la esperanza, inspirando a otros a mantener la fe en tiempos de incertidumbre. Yo soy un faro de alegría, irradiando felicidad y levantando los espíritus de quienes me rodean. Yo soy una fuente inagotable de ideas innovadoras, siempre buscando nuevas formas de mejorar y avanzar. Yo soy una fuerza de la naturaleza, poderoso y adaptable, capaz de superar cualquier obstáculo. Yo soy un defensor de la verdad y la integridad, viviendo mi vida con honestidad y autenticidad. Yo soy un campeón de la justicia, luchando por la equidad y la igualdad para todos. Yo soy un guardián de mi propio destino, tomando decisiones conscientes que reflejan mis verdaderos deseos y aspiraciones. Yo soy un río de generosidad, compartiendo mi tiempo, energía y recursos con aquellos que lo necesitan. Yo soy un hacedor de paz, buscando resolver conflictos y promover la armonía en mi entorno. Yo soy un amante de la vida, abrazando cada nuevo día con entusiasmo y aprecio. Yo soy un modelo a seguir, viviendo de manera que inspire y motive a los demás a alcanzar su máximo potencial. Yo soy un viajero del tiempo, sabiendo que mi pasado me ha formado pero no me define, y mi futuro está lleno de posibilidades infinitas. Yo soy un espejo de bondad, reflejando actos de amabilidad en mi comportamiento diario. Yo soy un cultivador de relaciones significativas, profundizando conexiones con familiares, amigos y colegas. Yo soy un espíritu aventurero, buscando nuevas experiencias que expandan mi comprensión del mundo. Yo soy un oasis de calma, proporcionando un lugar seguro para mí y para aquellos que necesitan descanso y rejuvenecimiento. Yo soy un líder nato, guiando con empatía y tomando decisiones que benefician al colectivo. Yo soy un aprendiz eterno, abrazando cada lección que la vida me ofrece. Yo soy un arquitecto de mi realidad, construyendo cuidadosamente una vida de significado y propósito. Yo soy un custodio de la tierra, protegiendo y preservando nuestro planeta para las generaciones futuras. Yo soy una encarnación de la resiliencia, siempre recuperándome más fuerte y sabio después de los desafíos. Yo soy un caleidoscopio de emociones, permitiéndome sentir plenamente y vivir con pasión. Yo soy un explorador de mi mundo interior, entendiendo que el autoconocimiento es la llave para una vida plena. Yo soy un guardián del conocimiento, valorando la educación y el aprendizaje como pilares de mi existencia. Yo soy un amante del arte, apreciando y creando belleza en todas sus formas. Yo soy un guerrero de la luz, combatiendo la oscuridad con mi presencia luminosa y acciones. Yo soy un embajador de la gratitud, reconociendo y agradeciendo las bendiciones de cada día. Yo soy un símbolo de unidad, reconociendo que todos estamos conectados y que cada acción tiene un impacto. Yo soy un danzante en la lluvia, encontrando alegría y libertad, incluso en las tormentas de la vida. Yo soy un poeta de la vida cotidiana, encontrando rima y razón en los momentos más simples. Yo soy un visionario, mirando más allá del horizonte, para imaginar lo que aún no se ha realizado. Yo soy un ingeniero de puentes, cerrando la brecha entre las diferencias y fomentando la comprensión mutua. Yo soy un sanador de corazones, ofreciendo consuelo y curación a través de mis palabras y acciones. Yo soy un refugio de seguridad para aquellos en la tormenta, ofreciendo mi presencia como un puerto de tranquilidad. Yo soy un artista de la vida cotidiana, pintando mi vida con los colores vibrantes de la experiencia. Yo soy un tejedor de sueños, hilando las fibras de mis aspiraciones en una realidad tangible. Yo soy un escultor de mi ser, moldeando mi carácter con las herramientas del esfuerzo y la perseverancia. Yo soy un jardinero de mi alma, cultivando cualidades como la paciencia, la bondad y el amor. Yo soy un cantante de mi propia canción, entonando mi verdad con claridad y convicción. Yo soy un orador de mi propia verdad, proclamando mi narrativa con confianza y autenticidad. Yo soy un constructor de mi felicidad, reconociendo que la alegría es una creación interna, no una búsqueda externa. Yo soy un conductor de cambio positivo, energizando e inspirando a los que me rodean para mejorar el mundo. Yo soy un aficionado a la belleza en todas sus formas, celebrando la maravilla en lo ordinario y lo extraordinario. Yo soy un fiel amigo, valorando y nutriendo las relaciones que enriquecen mi vida y la de otros. Yo soy un ser humano completo, aceptando todas mis facetas y abrazando mi complejidad. Yo soy un ser de luz celestial, iluminando mi camino y el de otros con mi presencia y perspicacia. Yo soy un amante del silencio, encontrando en los momentos de quietud una fuente de gran poder y revelación. Yo soy un promotor de la salud mental, priorizando el bienestar psicológico mío y de los que me rodean. Yo soy un pionero de nuevas fronteras, atreviéndome a ir donde otros pueden dudar. Yo soy un coleccionista de experiencias, valorando cada momento vivido como un tesoro. Yo soy un curador de mi propia vida, eligiendo conscientemente lo que alimenta mi espíritu y cuerpo. Yo soy un observador atento, viendo las señales y las lecciones en los patrones de la vida. Yo soy un capitán en el mar de la vida, navegando con propósito y adaptándome a las corrientes cambiantes. Yo soy un refugio de tranquilidad en un mundo agitado, manteniendo la calma en todas las circunstancias. Yo soy un faro de serenidad, irradiando paz a todos los que me rodean. Yo soy el amor en acción, mostrando compasión y cuidado en cada interacción. Yo soy un maestro en mi arte, dominando mis habilidades con cada día que pasa. Yo soy un eterno estudiante de la vida, siempre aprendiendo y creciendo. Yo soy un reflejo pensativo de la vida que me rodea, considerando siempre el impacto de mis acciones. Yo soy un ser considerado, poniendo siempre el bienestar de los demás junto al mío. Yo soy un comunicador elocuente, expresando mis pensamientos con claridad y convicción. Yo soy un individuo articulado, compartiendo mis ideas con fluidez y gracia. Yo soy una fuerza de importancia en este mundo, sabiendo que mi presencia tiene un propósito significativo. Yo soy una fuerza de la vida que me rodea, inspirando a otros con mi ejemplo y mis acciones. Yo soy un ser necesario y deseado, contribuyendo al mundo de maneras únicas. Yo soy un alma preciosa, valorando mi vida y las experiencias que me ofrece. Yo soy el arquitecto de mi futuro, construyendo con esperanza. Yo soy un individuo atento, consciente de las necesidades y sentimientos de los demás. Yo soy meticuloso en mis esfuerzos, prestando atención a los detalles que importan. Yo soy digno de admiración, viviendo mi vida de manera que inspire a otros. Yo soy un comunicador persuasivo, transmitiendo mis pensamientos con pasión y poder persuasivo. Yo soy la personificación del estilo, llevando mi esencia única a todo lo que hago. Yo soy la gracia personificada, moviéndome por la vida con facilidad y belleza. Yo soy un buen ejemplo para los demás, viviendo con integridad y honor. Yo soy el equilibrio perfecto entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Yo soy un defensor de la justicia, luchando siempre por lo que es correcto y verdadero. Yo soy la imparcialidad en persona, juzgando las situaciones y a las personas de manera justa. Yo soy un hijo dedicado, honrando a mis padres y su legado. Yo soy un hermano amoroso, compartiendo un vínculo inquebrantable con mis hermanos y hermanas. Yo soy un socio comprensivo, construyendo relaciones basadas en la confianza y el apoyo mutuo. Yo soy una fuente de actividad, siempre en movimiento. Y logrando mis metas. Esta historia te ayudará a comprender aún más este viaje cuántico. En un pequeño apartamento de la ciudad, Alex comenzaba cada día con una mezcla de esperanza y frustración. Había leído sobre la ley de la atracción y estaba convencido de que podía cambiar su vida si solo lograba aplicarla correctamente. Cada mañana, frente al espejo del baño, Alex recitaba afirmaciones positivas con entusiasmo. Soy un imán para la abundancia. El universo conspira para traerme prosperidad. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, su optimismo inicial se desvanecía gradualmente. Trabajando en un empleo que apenas le permitía llegar a fin de mes, Alex se sentía atrapado en un ciclo sin fin de estrés y preocupaciones económicas. Cada intento de pensar positivamente se veía opacado por la realidad de su situación financiera. La tarjeta de crédito llegando al límite. Las facturas acumulándose en la mesa. Estos eran recordatorios constantes de que no importaba cuánto lo intentara, la abundancia parecía estar siempre fuera de su alcance. Lo que Alex no comprendía era que sus pensamientos estaban en una constante batalla entre la esperanza y la duda. Por cada afirmación positiva que hacía por la mañana, había innumerables pensamientos negativos que lo asaltaban durante el día. Estos pensamientos generaban emociones de miedo, ansiedad y escasez que a su vez reforzaban su realidad actual de limitación financiera. En sus momentos de reflexión, Alex a menudo se preguntaba por qué la ley de la atracción no funcionaba para él. Veía historias de éxito. Leía testimonios de personas que habían transformado sus vidas y no podía evitar sentirse aún más desanimado. ¿Qué estoy haciendo mal? Se preguntaba. ¿Por qué no puedo atraer la abundancia que deseo tan desesperadamente? La lucha de Alex era un reflejo de su desconexión interna. Por un lado, sus intenciones eran claras y su deseo de cambio era genuino. Pero por otro lado, su mente subconsciente estaba saturada de dudas y miedos arraigados, creando una barrera invisible que impedía que sus deseos se materializaran. Así pasaban los días para Alex, en un vaivén constante entre la esperanza y la resignación, sin darse cuenta de que la clave para desbloquear la ley de la atracción no residía en las palabras que decía frente al espejo, sino en las creencias y emociones que habitaban en lo más profundo de su ser. Un sábado por la tarde, mientras Alex deambulaba sin rumbo por las calles de la ciudad, buscando distraerse de sus preocupaciones habituales, entró en una pequeña librería que nunca había visitado. Entre estanterías llenas de libros antiguos y el aroma a papel y tinta, un título captó su atención, el universo cuántico y tú. Algo en ese libro llamó a Alex, como si prometiera las respuestas que tanto había buscado. Sentado en una esquina acogedora de la librería, Alex comenzó a leer. Las páginas hablaban de conceptos como la posibilidad infinita, la naturaleza de la realidad y cómo nuestros pensamientos y emociones interactúan con el universo. Por primera vez, Alex se encontró con la idea de que la ley de la atracción no era solo un asunto de pensamiento positivo superficial, sino una cuestión de alinear profundamente sus emociones y creencias con sus deseos más auténticos. El libro introducía principios de la física cuántica de una manera accesible, explicando cómo, en el nivel más fundamental, la realidad es un mar de posibilidades infinitas y cómo nuestras observaciones y expectativas pueden influir en la manifestación de estas posibilidades. Alex se dio cuenta de que, aunque conscientemente quería la abundancia, subconscientemente, no creía que fuera posible para alguien como él. Sus emociones estaban desalineadas con sus intenciones. Mientras sus palabras decían una cosa, sus sentimientos internos decían otra. Esta revelación fue un punto de inflexión. El libro también hablaba sobre la coherencia del corazón y la mente y cómo alcanzar un estado donde ambos estén en sincronía. Esto significaba que Alex necesitaba no solo cambiar sus pensamientos, sino también transformar sus emociones y creencias más profundas. Entusiasmado y lleno de una nueva sensación de esperanza, Alex compró el libro. Esa noche, en su apartamento, comenzó a practicar ejercicios de meditación y visualización. Enfocándose no solo en lo que quería alcanzar, sino también en sentir las emociones asociadas con esa realidad deseada. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sensación de paz, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Alex empezó a comprender que el poder para cambiar su realidad siempre había estado en su interior, esperando ser desbloqueado a través de la comprensión y la alineación de su mundo interior con el universo cuántico. En las semanas siguientes, la vida de Alex comenzó a transformarse de maneras que nunca había imaginado. Cada mañana se levantaba con un propósito renovado, dedicando tiempo a meditar y visualizar sus deseos, pero ahora con un enfoque diferente. Alex aprendió a sumergirse en las emociones de alegría, gratitud y seguridad que acompañarían la vida de abundancia que deseaba. visualizaba no solo la posesión de riqueza, sino también la experiencia de vivirla, la sensación de libertad al no tener deudas, la alegría de poder compartir con sus seres queridos, la tranquilidad de tener seguridad financiera. Con cada sesión de visualización se sentía más conectado con la realidad que deseaba crear. Poco a poco, Alex comenzó a notar cambios en su vida cotidiana. Oportunidades inesperadas empezaron a surgir. Una promoción en su trabajo, un reembolso inesperado de impuestos, incluso encontró un billete en la calle. Estos pequeños eventos eran como guiños del universo, señales de que estaba en el camino correcto. Lo más importante fue el cambio interno que Alex experimentó. La ansiedad y el miedo que una vez lo consumieron empezaron a disminuir. En su lugar creció una sensación de serenidad y confianza. Alex se dio cuenta de que la verdadera abundancia comenzaba desde dentro. No era sólo la manifestación de la riqueza material, sino también una abundancia de paz, felicidad y gratitud. Con el tiempo, la transformación de Alex se hizo más evidente. Su enfoque en el trabajo mejoró. Sus relaciones se volvieron más armoniosas y comenzó a tomar decisiones financieras más inteligentes. Era como si al cambiar su energía interna todo a su alrededor se reorganizara para reflejar esa nueva vibración. Alex también comenzó a compartir su experiencia con otros, ayudándolos a comprender cómo la ley de la atracción y los principios de la física cuántica podían aplicarse en sus vidas. Se convirtió en un testimonio viviente de que, al alinear nuestras emociones y pensamientos, podemos efectivamente co-crear nuestra realidad con el universo. La historia de Alex termina, pero su viaje hacia una mayor comprensión y manifestación de la ley de la atracción apenas comienza. su vida se convierte en un lienzo en el que con cada pincelada de pensamiento y emoción pinta una realidad cada vez más alineada con sus deseos más profundos y auténticos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!